hola amigos bienvenidos a crypto mining far te saluda ramón en este nuevo vídeo estaremos haciendo un pequeño repaso sobre lo que es la parte del registro la asesoría que les pueda dar y experiencia que he tenido en esta página desde el día si vamos aquí el día 4 de agosto que fue mi primera inversión en la página recuerden que una vez que te registras serán abonado en tu cuenta en tu balance 50 gbh completamente gratis pero ese balance no es de lifetime no es permanente sino que tiene una duración de una semana 15 días por lo cual tenemos que hacer una inversión para poder ver nuevamente reflejado eso esos 50 gbh en nuestro poder de minado actualmente llevo 3538 gbh de poder de minado en esta página y más que todo con lo que son las reinversiones porque realmente tengo invertido solamente 2000 gbh en esta página desde ese día 8 de agosto del 2018 y ya con las reinversiones ya llevo 3538 ya voy a llegar a los 4000 por el 100% de mi inversión generada en lo que es poder de minado si vamos a lo que es el apartado de por qué podría recomendar a esta empresa entonces vamos aquí a lo que es la el perfil de la compañía lifetime technology como podemos ver aquí en criptominingfar es una filia de lifetime technology lo vemos aquí al final de lo que es la página principal vamos al profile de la empresa lifetime technology group es una empresa que trabaja con lo que es la parte de tecnología y robots de inteligencia artificial y como proveedor de lo que son centro de datos y seguridad de a decir inseguridad tecnológica para lo que son las empresas también cuentan con lo que es un lifetime coffee que es un espacio de un espacio para lo que es un café donde puedes comprar tus productos y servicios pagando con criptomonedas aparte cuentan con lo que es tecnología de virtual también con la presencia de holograma pues si te colocas tus lentes virtuales puedes interactuar con muñecos con que manejan lo que es la inteligencia artificial que ellos promueven así que un poco de cada cosa mezclado su propio negocio lifetime coffee con la misma tecnología que ellos manejan a través de lo que es su misión como empresa sabemos entonces que también tienen su licencia en lo que en tailandia ellos están ubicados en tailandia y están registrados abajo este número que aparece aquí si vamos a esta parte que vemos lo que es ya la parte de la inversión en blockchain que es lo que sería la minería en línea a través de criptomonedas donde nosotros hacemos una pequeña inversión y tenemos nuestros beneficios a partir de lo que invertamos en la misma empresa de criptomonedas si subimos la ganancia aquí se puede multiplicar hasta por 2 hasta por 200 por ciento ya que haciendo reinversiones nuestras ganancias y dejando generar lo que es eso esas ganancias en poder de minado podemos obtener mayor dividendos a futuro a mediano y a largo plazo ahora si queremos obtener las ganancias inmediato entonces solamente tenemos que esperar lo que es invertir nuestro el monto que tengamos que va desde 20 a 65 dólares para comprar poder de minado y vemos nuestras ganancias reflejadas en un periodo de tiempo de unos 60 días si queremos retirar bueno ya estaríamos retirando nuestras ganancias en ese tiempo y recuperando nuestra inversión cosa que no estoy haciendo actualmente sino que estoy reinvirtiendo todo para que este monto en gigas h sea cada vez mayor y empezar a minar lo que es bitcoin en miras de que el bitcoin tenga nuevos máximos históricos qué otra cosa le puedo decir bueno actualmente estoy minando en 15 USDT que no es la moneda de mi preferencia pero es la que me permite hacer las reinversiones en un corto el plazo de tiempo porque al llegar a los 15 USDT puedo hacer las reinversiones las cuales se convierten en poder de minado en este caso 15.73 se convirtió en 281.05 gbh si bajamos un poco 269 fueron convertidos por 15.11 entonces esta es la moneda que nos permite el menor tiempo para lo que es la reinversión si vamos a minar en bitcoin que es como está predeterminado la página nosotros a aperturar en ella estaríamos entonces esperando por 500.000 satoshis para poder hacer el mínimo de retiro unit coin 1.000.000 de satoshis aquí también 1.000.000 de ethereum 1.000.000 de ethereum 1.000.000 de ethereum en tether 15 y próximamente Dogecoin la cual está listada pero no está disponible para minar aún vamos nuevamente a lo que es el dashboard y le voy a enseñar entonces cómo van a hacer para lo que es el registro ustedes van a darle al link que aparece debajo de este video muy fácilmente lo va a mandar a este apartado de esta pantalla van a colocar su nombre su username o nick o pseudónimo van a colocar su password y lo van a confirmar aquí un correo que ustedes tengan acceso al cual sepan todos sus datos clave y usuario lo van a confirmar aquí llenan este cacha y se registran una vez registrado le van a mandar un correo de confirmación a ese email que le acabo de decir que tienen que tener acceso lo van a activar a través de allí de su correo y van a normalmente venir a lo que es la parte del login y van a colocar los datos que han tenido que colocar al principio en username y password y ya estarán entonces loggeados aquí en login para ingresar a su cuenta como lo estoy como estoy yo loggeado en este momento qué más puedo agregar esto es una empresa que está pagando desde el 2014 sin ningún tipo de demora hasta hace unos pocos meses cuando tuvieron algunos inconvenientes porque se les escapó de las manos más de 1500 bitcoin en pagos dobles que hicieron a través de un sistema de autopagos por lo cual tuvieron esas pérdidas de 1500 bitcoin y lo cual están haciendo actualmente de manera manual por lo que se están demorando actualmente de uno de un mes o dos meses para acá pero no han dejado de pagar están pagando pero con un poco más de demora entonces que he decidido yo no voy a retirar mis dividendos sino que los voy a reinvertir para generar todas mis ganas y cuando quiera retirarlo será porque ya la página esté pagando con más más rapidez si les gustó este vídeo por favor denle like si tiene alguna duda por favor háganmela saber en los comentarios que yo la responderé de inmediato soy uno de los pocos youtubers que responde a todas las preguntas de mis suscriptores y los no suscritos también porque me gusta sentir ese feedback así que les recuerdo que el mejor cripto millonario es aquel que se mantiene informado y se suscribió a nuestro canal le da like a este vídeo y nos siguen en el próximo vídeo hasta luego